En lo que va del actual quinquenio, mediante los constantes patrullajes en el litoral salvadoreño, la Fuerza Naval ha logrado incautar más de 20.000 kilogramos de cocaína. Desde mediados de 2019 hasta la fecha, el 71% de la droga incautada en el país ha sido en procedimientos de la Fuerza Armada. Desde que comenzó el Plan Control Territorial, a la fecha, solo en Altamar se han incautado 20.5 toneladas de cocaína, eso son 512.97 millones de dólares. Y en todas las capturas, incluyendo lo que se hace en tierra, van 28 toneladas de diferentes drogas, aquí ya van otras drogas, son 28.6 toneladas, eso en dinero son 629.47 millones de dólares. Según las autoridades, se han capturado a más de 91 personas acusadas de narcotráfico internacional de estas. 53 fueron detenidas en Altamar. En su mayoría son ecuatorianos, colombianos, hay mexicanos, hay también guatemaltecos, que esos son la mayoría que se han capturado. En datos generales, se contabilizan 1.806 personas detenidas por narcotráfico y narcomenudeo. Por otra parte, el funcionario castrense aseguró que en lo que va del 2023, los casos de personas desaparecidas han disminuido a nivel nacional, debido a las medidas de seguridad plasmadas en el régimen de excepción, como en el Plan Control Territorial. Las extorsiones, el robo, el hurto, robo de vehículos, el narcotráfico, las personas desaparecidas, incluso en la violencia social también ha disminuido bastante. El ministro de la Defensa también resaltó una disminución en hechos como homicidios y feminicidios que antes eran cometidos por las estructuras de pandillas. Javier Ponce, Telenoticias 21.